Regresa corazón que no comprendes Que mi alma necesita de tu amor Necesita de tus besos, tus abrazos Necesita tu cariño y tu calor Esperaré que de opinión cambies un día Y tú regreses de nuevo aquí a mi lado Reconozco, te traté muy mal cariño Ahora confiendo que sin ti no doy ni un paso Amor, amor Dime que es el amor Que no deja ni pensar Y a pesar de todo, todo Te cautiva el corazón Amor, amor Dime que es el amor Que no deja ni dormir Y a pesar de todo, todo Nunca llegas a su fin Dime que es el amor Esperaré que de opinión cambies un día Y tú regreses de nuevo aquí a mi lado Reconozco, te traté muy mal cariño Ahora comprendo que sin ti no doy ni un paso Amor, amor Amor, amor Dime que es el amor Que no deja ni pensar Y a pesar de todo, todo Te cautiva el corazón Amor, amor Dime que es el amor Que no deja ni dormir Y a pesar de todo, todo Nunca llegas a su fin Dime que es el amor Dime que es el amor Dime que es el amor